Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Gracias por sintonizarnos en nuestra amplia red de radio y televisión y aquí en la poderosa señal internacional de TNORadio.com. Les agradecemos también por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram a través de nuestro usuario Gerencia para Todos y usar nuestras aplicaciones, blog de emprendimiento, intercambio gerencial, libros productivos, máquina financiera, guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y Gerencia para Todos que también está en la web y en todas las salas de espera. El equipo de Gerencia para Todos, su unidad de investigación AXN Think Tank, su productor general Alejandro Nieves, su conductor televisivo y radial Rafael Nieves y nuestra televidencia. Tenemos la misión de que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Yo soy Fabiola Centeno y hoy realizaremos una conversación con Jean-Luc Quatsars, él es un filósofo y próximamente con el doctor Carlos Vidal, quien nos va a hablar sobre gastronomía. Así es, muchísimas gracias, Fabiola. Como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo. Por eso nuestro Twitter, por cierto, es multilingüe. Y queremos también, tenemos seis años, seis años con Gerencia para Todos y con Acción Empresarial. Queremos agradecer a todas las personas que durante seis años nos han apoyado. Y vamos al grano el día de hoy. Hoy está con nosotros el filósofo Jean-Luc Quatsars. Él realizó estudios de filosofía en Francia, amigo de este programa. Y vamos a desarrollar con muchísimo vigor, con frecuencia, el tema de la filosofía aplicada. Porque quizás la filosofía, muchas personas tienen la idea de que es algo para el Olimpo de los filósofos. Ya con Aristóteles, Platón, que no es aplicable en la vida real. Y bueno, aquí en este programa pensamos que es todo lo contrario. Entonces, por cierto, tiene un libro muy interesante, muy didáctico, que se llama Filosofía de la Antropología, Lettre. Oui, Filosofía de la Antropología, el ser. El ser. Que es lo más importante. Ser o tener. Los dos, diría yo. Bienvenido, Jean-Luc. Gracias, un cordial saludo a T. Rafael, a Carlos, el otro invitado, y a todos los oyentes de la estación. Estamos hablando de gastronomía. Finalmente, la filosofía es como la gastronomía, es la alimentación del arma y del espíritu, digamos. En relación al libro que tú mencionaste, es un libro que salió en el mercado en el 2011, francés, que se llama Filosofía de la Antropología y Lettre, y que estamos traduciendo aquí para poderlo sacar, espero, este año. Es un libro que se puede leer de una manera muy sencilla. Y como tú lo decías, la filosofía es un arte, una ciencia que tiene como propósito, por supuesto, su entendimiento. Y el entendimiento de la filosofía es muy sencillo cuando se puede explicar lo que es de una manera sencilla también. Entonces, digamos que no es nada del otro mundo, sino un concepto muy sencillo de la realidad. Voy a explicar un poquito lo que puede hacer la filosofía. La filosofía es el uso de su capacidad mental para tener una reflexión, una reflexión racional y empírica, es decir, que está basada sobre la experiencia, ¿ok? Y esta reflexión se va a realizar en relación al conjunto de la realidad. Es por eso que se dice que la, digamos, las ciencias, que la filosofía es la madre de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia se va a ocupar de una parte, una parte de este conjunto de la realidad. Mira, yo estoy imaginando muchas personas que nos ven y nos escuchan a través de la señal de TNO Radio. Muchos gerentes, sobre todo los gerentes de finanzas, que son los más amigos míos. Dicen, bueno, ¿pero qué vamos a hacer con eso de la filosofía? Y son los más, digamos, recalcitrantes en esto. Yo me voy a adelantar un poco y quisiera tu opinión, te voy a dar la mía. Sí, sí, sí. En cuanto a que la filosofía es lo que permite, por ejemplo, a un gerente, a una persona que está pasando por una situación difícil. Sobre todo en Venezuela, las personas que nos escuchan en todas partes del mundo, ahorita en Venezuela, hay muchas situaciones económicas, que es la referencia que damos en este programa, que son de difícil resolución, que difícilmente pueden resolverse si no somos poderosos en analizar los fenómenos con un instrumento como la filosofía. Es decir, por qué ocurren las cosas, a qué alcance pueden llevarnos. Y al final, qué podemos aprender del pensamiento filosófico para solucionar problemas. Como la filosofía es tan amplia y abarca casi, bueno, todos los días hay investigaciones filosóficas, abarca todo el conocimiento humano. Ahí deben haber soluciones que permitan, por ejemplo, a los seres humanos negociar y conseguir una evolución que satisfaga las necesidades y que pueda ayudar a solucionar los problemas. En las investigaciones que tú has realizado, aquí en este libro en particular, hablas de diversos filósofos a lo largo de la historia. Claro. ¿Cuál podría ser tu visión en cuanto a esto? ¿Cuán práctica puede ser la filosofía para resolver problemas? Digamos que la filosofía es la base de la ciencia, ¿no? Entonces, es muy importante para entender la realidad. Es decir, que una persona que trabaja en la economía, en microeconomía, macroeconomía, tiene un conocimiento, por supuesto, de su campo, pero para entender más lo que está haciendo, él lo tiene que entender de una forma global. Entonces, en este libro estoy hablando que la motivación del ser humano es de existir más y mejor dentro de su entorno. Es un punto de vista que es muy basado sobre la teoría de Nietzsche, de la voluntad de potencia del ser humano. Y es verdad que nosotros, en nuestra vida, todo el mundo quiere existir más y mejor dentro de su entorno. Es algo que vamos a tener todos como motivación. Que menciona a Friedrich Nietzsche, y él tiene el concepto muy interesante del superhombre, del Uberman. Sí. Y de alguna manera es interesante porque es como un hombre superado. No es el Superman que conocemos de las tiras cómicas, pero es un hombre que ha superado y ha alcanzado un nivel que le permite, inclusive, resolver problemas existenciales y materiales. Y también significa, o él hace ver, que es necesario, en algunos casos, desechar muchas cosas que no funcionan. Y a veces eso significa sacrificios. Que a veces es lo que nos toca hacer. Entonces, claro, tú tienes un libro muy interesante porque es un compendio de pensadores. Aquí, por ejemplo, está John Locke, que prácticamente creó el positivismo y tiene unas ideas. Sí, un filósofo inglés que es muy importante dentro de la filosofía. Y tienes también aquí, mencionas también otros filósofos como algunos de la antigüedad, los presocráticos, todos los que están en la Grecia clásica, los helenistas, la Edad Media, la época moderna y la época contemporánea. Que, por cierto, en Francia, hablando de filosofía contemporánea, están los existencialistas. Sí. ¿Qué crees tú que podemos aprender de cada una de estas etapas de la filosofía, brevemente? Sí. Es que cuando nos vimos hace media hora, cuando llegué, hemos hablado también del progresismo, ¿no? Sí. Y todo está muy ligado. El ser humano quiere existir más y mejor y ser cada vez más libre, ¿no? Es un poquito su motivación. Y cuando uno analiza un poco la evolución del ser humano, uno se da cuenta que podemos llegar a valores minimalistas, que son los siguientes, ¿no? A nivel espiritual. Llamo eso el bivalorismo, que es el hecho de cultivar, de trabajar la parte racional del ser humano, cultivar su racionalidad, aprender y también hacer crecer la parte afectiva. Es decir, querer cada vez más a sí mismo, primero, por supuesto, los otros y su entorno natural. Viene ahí la noción de coloría y todo eso. Entonces, digamos que los dos valores que van a permitir justamente existir más y mejor dentro de su entorno son estos dos valores que llamo minimalistas, porque todos los otros valores llegan a estos dos, que son primero el valor de la racionalidad, el entender, y el otro valor que es la afectiva, querer, quererse a sí mismo, querer al otro y querer a todo su entorno, el mundo animal, el mundo vegetal y todo el entorno, pues. Vamos a continuar en el próximo bloque conversando con el filósofo Jean-Luc Cuat, autor del libro Philosophie de l'Antropologie, Lettre, y vamos a hablar también del progresismo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía y tu calidad de vida. Hoy estamos conversando con el filósofo Jean-Luc Cuat Zarth sobre su libro Philosophie de l'Antropologie, Lettre, pero también sobre un tema muy importante, que es el progresismo y, ojo, como doctrina filosófica. Porque, por cierto, hay muchas tendencias, se le coloca ese nombre, pero en este caso vamos a hablar específicamente de filosofía y del progresismo en la filosofía. Por favor, Jean-Luc, explícanos este punto, este concepto. Este concepto es un concepto que hace parte de un programa que estamos proponiendo en la Alianza Francesa de Caracas, en un encuentro que se llama Café Sócrates, y se presentó esta conferencia en la Alianza Francesa de Chacahito, en la Alianza Francesa de la Taona, y ahora el 11 de junio se va a presentar en la Alianza Francesa de la Castellana a las 11 de la mañana. La conferencia está en francés y en español. Entonces, claro, el progresismo, más que todo, es un concepto de sociología, porque habla del mejoramiento de las condiciones sociales, pero a nivel filosófico, por supuesto, que tiene también un sentido bien preciso. Y le voy a hacer una pregunta, voy a hacer una pregunta a mis invitados. Para ustedes, ¿cuál fue, en la historia del hombre, cuál fue la primera, digamos, la primera invención, el primer descubrimiento que hizo que el hombre empezó a evolucionar? Yo no tengo idea, pero vamos a pensar un poco. Yo le voy a decir, es algo que pasó hace muchísimo tiempo, y está ligado con lo que no tenemos actualmente. Carlos, tú eres abogado y gastrónomo, puedes pensar. Buenas tardes, gracias por la invitación, Rafael. Bueno, para mí, uno de los inventos que aceptó a la humanidad, tiene que ver mucho con la gastronomía, la cocina, el fuego. Cuando descubrió el fuego, ahí asentó el hombre para ser comunidad, para ser social, porque cocina los alimentos, por experimentos, por ensayo y error. Pero ahí fue donde, primordialmente, comenzó a formar tribus, familia, sociedad. Exactamente. Interesante. Sí, ¿no? Interesante. Voy a dar mi opinión. ¿Sí? Por cierto, yo pienso que lo que primero, el primer acto filosófico del hombre, me imagino, yo me identifico con ese hombre de la caverna. Ese día no se fue a cazar. Hay otros que se identifican, ¿no? El hombre prehistórico que se puso a dibujar en la cueva. Ese día no fue a cazar. Dijo, no, hoy no voy a ir, voy a ponerme a dibujar aquí en la cueva. No sé cómo se le ocurrió eso, porque con unas circunstancias tan difíciles, por irse a dibujar a veces es bastante difícil. ¿Y tú qué opinas? Ella prefiere no opinar, porque en el mundo prehistórico, quizás las mujeres no tenían muchas ventajas, pero... Danos tu opinión. Por favor, de verdad, hay una película que es extraordinaria, que habla justamente de la temática que estamos hablando, que se llama La guerra del fuego, de Jean Racano, que salió hace muchísimo tiempo, en los años 80, pero que habla muy bien de la realidad de esta época paleolítica, y justamente hablando de mujeres, la película empieza con mujeres andando y después, de verdad, los invitó a ver la película para ver un poquito cómo termina. Pero ahí se entiende muy bien que fue un factor de desarrollo muy importante. Hay algunos filósofos y yo mismo estamos pensando que es a partir de la domesticación del fuego que el hombre empezó a tener conciencia de su alma. Es decir, que fue el principio del animismo. Bueno, el animismo, ¿qué es? Es considerar que en cualquier ser, en cualquier obreto, hay un alma. Eso es la base de todas las religiones. Y se está pensando actualmente que el hecho de haber descubierto el fuego y de estar en contacto con él pudo hacer que el hombre empezó a reflexionar y a ver que adentro de él también tenía esa fuerza que estaba liberando de la materia. Entonces, digamos que... Puede ser el inicio del progresismo. Yo diría que es ahí que empezó el progresismo. Enfin, empezó seguramente con la evolución del ser en general porque venimos de una célula, ¿no? Por favor. Fíjate que hay un detalle sobre esta evolución del hombre. El hombre paralítico, el nerd tal y el de la caverna como tal, se diferencian en la alimentación que se nutre, con la que se nutre. El hombre de las cavernas era un cazador de grandes animales. Por eso la caja torácica era mayor, porque la cavidad para asimilar, para nutrirse, para digerir, todo ese material, alimento, la carne de los dinosaurios que se estaba comiendo de los grandes animales, entonces necesitaba mayor capacidad torácica y abdominal. En cambio, el hombre moderno, el homo sapiens, ya viene refinándose en su cacería con animales de menor tamaño, menor toxicidad de uria, porque ya no se envenenaba. Y por supuesto, el nerd tal necesitaba mayor páncreas, mayor hígado, mayor riñones, para desintoxicarse y deshacerse de esas toxinas que provienen de los alimentos. Pero de alguna manera como que quedamos algunos nerdentales, porque algunos seguimos comiendo mucho. En Venezuela ahorita hay muchos nerdentales porque no hay desodorante, pasta dental y esas cosas. Ahora, volviendo a lo del progresismo, ¿cómo considera el filósofo Jean-Luc Cuat que el progresismo puede ayudarnos en las circunstancias actuales? Ya hablando de progresismo, filosofía aplicada para resolver problemas sociales, económicos. Bueno, concretamente, yo llegué aquí en Venezuela en 1985 y yo desde que llegué analicé un poquito la situación y claro, estos últimos años la situación fue empeorando, pero desde que llegué, desde mi llegado, nunca yo vi un país que funcionaba bien, nunca. Nunca llegué, era en la época de Lucinche, me parece, y ya teníamos inflación, teníamos devaluación, claro, a un grado mucho menor, pero nunca yo vi un país que funcionaba bien, en buen estado, nunca, nunca. Por ejemplo, en 1996 tuvimos en el país 100% de inflación y tuvimos un sueldo mínimo que bajó hasta 40 dólares. Bueno, es verdad que después rápidamente subió otra vez a 150, 200, que era el promedio que teníamos antes de la llega del presidente Chávez en 1999, pero digamos que nunca yo vi un país que funcionaba bien. ¿Qué pasa? Por supuesto que no es la culpa de los políticos o de X, sino es un problema de conciencia colectiva y yo supongo, o sea, yo estoy seguro más bien, que actualmente estamos evolucionando muchísimo, claro, con mucho sufrimiento, digamos, pero es el precio que tenemos que pagar para hacer crecer nuestra conciencia. ¿Qué piensas tú dentro de esta tesis del progresismo que puede ser esa evolución que tú ves positivo? Tú ves que efectivamente podemos salir de los problemas estructurales, económicos, de la concepción, por ejemplo, de la sociedad y la economía, porque hay un problema de concepción también. Sí, hay un problema de concepción, un problema de análisis. Por ejemplo, en Venezuela históricamente se ha visto la figura del empresario, por ejemplo, como una figura negativa. Tú dices, empresario, negativo. Rafael, ¿cuándo llegué? Tú dices, competitividad, negativo. Tú dices, inversión extranjera, negativo. Globalización, negativo. Mercados abiertos internacionales, negativo. Entonces, no sé si el progresismo, esa tesis de la filosofía puede llevarnos a comprender eso mejor, utilizarlo, evaluarlo y ver realmente que es más positivo, que es más negativo. Por cierto, hay una frase de Margaret Thatcher que dice algo así como que el socialismo se acaba cuando se acaba el dinero que produjeron los capitalistas. Algo así, una frase que es interesante. No sé si es cierto. A la luz de los lentes del progresismo, ¿cuál puede ser la salida y por qué tú mencionas que sí hay una salida? Sí, el progresismo a nivel sociológico está en tres campos muy importantes. Primero, económico. Diría yo que el progresismo económico es optimizar la producción de bienes y servicios de un grupo social. Eso es básico, el progresismo económico es buscar la manera de optimizar la producción de bienes y servicios. A nivel social es optimizar las condiciones de vida de su población y si uno busca la definición exacta del progresismo, más que todo el énfasis está más bien hacia eso, hacia el mejoramiento de la calidad de vida. Vamos a continuar conversando, disculpa que tenemos que ir a la identificación de TN Radio y al regreso continuamos con el filósofo Jean-Luc Cuat y con el doctor, abogado y gastrónomo Carlos Vidal. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Inicio del espacio publicitario.